El fútbol es así, una vez te lo da todo y otras te lo quita, a excepción del club deportivo Huracán, que ha ganado por partida doble. Primero contra la Tarfe y la segunda debutando como territorial en la fase de eliminatoria de la Copa del Rey ante el Levante, partido del que, aunque cayeron derrotados con un contundente 8-0, ganaron la experiencia de competir y vivir en primera persona el juego de los de primera división, partido sin opciones y sin ocasiones de gol para el conjunto melillense que veían a un Levante huracanizado y que no pretendían pasearse por el Álvarez Claro y desde el minuto dos aluvión de goles. Dos de Soldado, dos de Blesa, uno de Malsa, dos de Dani Gómez y de nuevo Blesa. Hasta bien entrada a la segunda parte acorralaron al territorial en medio campo. Para el técnico levantino, Alesio Liffi ha supuesto ser el debut soñado. Ha sido el debut soñado, la verdad que darle enhorabuena a los chicos porque les he pedido unas cosas que hemos podido ver en el campo, así que estamos todos contentos y ahora a seguir de cara a Osasuna. Además de los goles, solo el Levante supo generar ocasiones de gol ante un huracán entregado pero sin posibilidades. Ocasiones que llegaron de la mano de Valdi, de franqueza con una internada de Son, un pase de cantero a campaña y la última de Robert Pierre que envía al larguero. El equipo se ha esforzado, tampoco estábamos muy bien físicamente, muchas bajas de jugadores importantes y lo han dado todo, vamos. Jaquim, que tuvo que sustituir a la Asid, asegura además que fue un partido en el que disfrutaron todos los convocados. Después de este espectáculo, asegura seguirán trabajando por sus sueños, ir creciendo poco a poco con la mirada puesta en la liga y en el ascenso a tercera red. El árbitro Mario Melero, con 120 partidos disputados en primera división, pitó final del encuentro justo cuando se cumplían los 90 minutos. Las primeras reacciones vinieron del entrenador del Levante, que con la mirada puesta ya en la siguiente semana, Alessio Lissi ha reforzado su marca con el buen hacer del Levante ante el territorial y solo espera el resultado de los Asuna para asegurarse su estancia en el equipo levantino. Lo sigo pensando, ganar ayuda a ganar y hoy era muy importante, sobre todo salir fuerte desde el principio, lo hemos conseguido, la primera hemos marcado gol y pues el equipo en el vestuario ya se veía de otra forma. Ahora hay que seguir trabajando para que no sea la última y ya está. Pero sí que era muy muy importante hoy salir con un buen resultado y con una buena actuación de Melilla. Bueno, yo lo he dicho en la previa, yo miro hasta Osasuna. Cuando el árbitro pidiera al final ya veremos qué pasa. Nuestro objetivo es estar mentalizado en el día a día y mi objetivo es hacer el mejor entrenamiento posible mañana. Y barriendo para casa, Jaquim lo que pretende es que el Huracán siga creciendo tanto hasta ascender a tercera red. Para ellos ha sido un premio y al final la verdad que han jugado todos, todos los que se han convocado y los chavales muy bien. Sí, sí, ahora trabajar para la Liga para intentar subir a tercera división y seguir adelante con el proyecto. La nueva condomina, o como se denomina ahora Estadio Enrique Roca, es el destino esta semana de la Unión Deportiva Melilla. El equipo de Manolo Herrero, tras encadenar dos derrotas consecutivas y perder su estatus de equipo en zona de playoff, afronta un partido para recuperar crédito. El Real Murcia, aunque ganó en puertollano, también venía de perder ante el Dense y Hércules, los mismos rivales que en 15 días han tumbado las aspiraciones del liderato de los unionistas. Así, ambos equipos están empatados a puntos de la clasificación y vienen de registrar números muy parecidos. Dos rivales que aspiran a estar entre los cinco primeros del grupo, pero que afrontan las jornadas de fuera de esas posiciones. Un Real Murcia que trata de recuperar a estos y que como local solo ha perdido un partido. Ha empatado dos en sus últimos tres encuentros en su campo. Desde la jornada quinta a principio de octubre, Alarcira no gana. Los principales problemas de Manolo Herrero para este encuentro se centran en la zaga. Vargas está lesionado del Monte y Ale y sancionado por acumulación de tarjeta, así que no tendrá más remedio que devolver a la titularidad a Pepe Romero, reubicar a David Amed para mantener a Sergio Chica y esperar a que Jordan no tenga problemas para ser de la partida en la banda zurda. No es el mejor plan para visitar al Real Murcia, pero siendo pragmático es lo que hay. Además, Quique López también sigue recuperándose de su lesión, aunque será de la partida. De esta forma, los unionistas se encomiendan a su espíritu guerrero y combativo con la idea de mantener las sensaciones que transmite el equipo en las últimas jornadas, pero en esta ocasión poder puntuar, para así zanjar una racha que no se quiere que se vaya más. El Real Murcia pierde en el centro del campo a Julio García por sanción. El resto del equipo disponible para su técnico Mario Simón, incluido el ex unionista Fran García. Encuentro que arranca a las 12 del mediodía, este domingo en la nueva condomina, con el arbitraje del madrileño Montegarcía y Televisión Melilla en directo. Manolo Herrero regresa a la que fue su casa durante la temporada 2018-19. Ahora visita la nueva condomina frente a la Unión Deportiva Melilla que necesita puntuar. Sí, siempre que cuando te enfrentas a un equipo donde has tenido la oportunidad de trabajar, siempre es especial, siempre he dejado amigos allí en Murcia y bueno, y muchos de los que me voy a encontrar esta semana, en este caso en el CESPE, los delegados y todo eso, pues bueno, estuvieron trabajando en el tiempo que estuve allí conmigo y siempre es una alegría, por supuesto, volver a un sitio tan especial. Es verdad que no fue un año fácil. Aunque Manolo Herrero no esconde su preocupación por las bajas que acumula la línea defensiva, espera que no debiliten a su equipo. Ahí atrás estamos un poco justitos, no vamos a decir otra cosa. Es verdad que son jugadores que vinían haciéndolo a un nivel muy bueno y el no poder contar con ellos, pues es un hándicap, pero bueno, en ese puesto tendrán otros compañeros que esperemos que lo haga igual de bien que los compañeros que estaban actuando anteriormente. Sobre el rival, el técnico unidista tiene claro que tienen que minimizar el juego por bandas, aunque considera que es un partido para determinar por qué luchará la Unión Deportiva Melilla. Bueno, ellos tienen muy buen juego por las bandas, ¿no? Tienen dos laterales que se incorporan muchísimo, tanto Mario en este caso como Alberto López que han incorporado, anteriormente también Madriga se incorporaba muy bien. Y luego arriba, en este caso, pues tiene gente también con de borde, ya conocemos aquí a Fran, es decir, Pablo Aro tiene gente, luego el delantero en este caso está haciendo goles con bastante facilidad, es decir, que bueno, que va a ser un equipo difícil, que ellos tienen muy buenos jugadores y que no va a ser un partido difícil, pero yo creo que también bonito para nosotros. Yo siempre digo que entre las dificultades está la mejora y es un momento también para ver a nuestros jugadores, la capacidad que tiene, ¿no?, para un poco demostrarnos nosotros mismos si tenemos opciones después de estar luchando por metas ambiciosas o simplemente por la permanencia. El club deportivo World Ortajar, que lucha a prometerse en puesto de play-off de ascenso, será este domingo al mediodía rival del Inter-Gin en el marco de la decimocuarta jornada de competición en tercera ref. El equipo gradadino solo ha perdido un partido en su campo en la séptima jornada ante motril, en el resto de citas ha conseguido puntuar. Además, ahora acumula cinco jornadas sin perder, lo que le ha permitido meterse de quintos en la clasificación. El Inter-Gin ha trabajado toda la semana con el mismo propósito, competir y luchar por puntuar. La actitud y rendimiento de los meridenses se ve lastrada por su falta de gol, una situación que les hace sumar solo dos puntos en todo lo que llevamos de temporada a nueve puntos de la salvación. Para este encuentro, los técnicos de Inter-Gin vuelven a ver condicionada la convocatoria por las bajas. Mito, Jason, Jagua, Levi y Karin no estarán disponibles por distintos motivos. Nuevo intento este fin de semana para el club Jóvenes Promesas para tratar de romper sus malos números en esta temporada y conseguir puntuar. Se juega la jornada decimosexta, en la que el equipo que dirige José Carlos Fernández les toca viajar hasta el campo granadino del Santa Fe. Una cita frente al decimocuarto clasificado del grupo, que como local ha perdido ante Egido y Almería, mientras que ha cedido empates ante Málaga y Sanluqueño. El resto de partidos, tres, se saldaron con victoria. El conjunto meridense todavía no ha puntuado y llega a este encuentro prácticamente en cuadro, con 14 jugadores disponibles, entre los que se incluyen varios futbolistas del equipo local para compleja convocatoria. Entre las ausencias para este encuentro, Yunes, Guilo, Adela, Alcalá, Miguel Racio, entre otros. Encuentro que se disputa este sábado desde las 5 de la tarde en tierras peninsulares. El Roussadir será el único representante meridense en la modalidad de fútbol 11 que este fin de semana juega es domo local. Lo hará el sábado de las 13 horas en La Espiguera. Para los púpulos de Juanjo Garcés llega la jornada decimotercera de la Liga Nacional de Juveniles y el objetivo es el mismo, puntuar. En esta ocasión se enfrentan a la Arena de Armilla. Los granelinos se colocan en la decimosegunda posición del grupo, con 15 puntos, la mayoría sumados como visitante. Así, en sus desplazamientos han logrado tres victorias consecutivas en sus tres últimas visitas a Atarfe, Marbella y Alcalá, mientras que ha perdido los otros tres encuentros que ha disputado lejos de su campo. Para esta cita, las novedades de la convocatoria son Adela y Mohamed Amin, mientras que Javi Horta se perderá el encuentro por lesión. De fin de semana, tras el parón por ventana a FIBA, se recupera la competición de la Led Borough. Se disputa la décima jornada y los melillenses reciben a Cobira en Granada para encargarle el exigente final de año con cuatro duelos frente a aspirante a playoff y otro frente al colista. Ahora, lo que ocupa la atención de Arturo Álvarez y su estado técnico es la cita de este domingo ante Cobira en Granada. Llega al segundo clasificador de la Liga, que solo ha perdido dos partidos y que están en la lucha con Palencia y Oviedo por quedarse en solitario tras los pasos de Movistar. Un duelo en el que los melillenses quieren hacer prevalecer su condición de local frente al equipo de Pablo Pín, que llega con una plantilla con jugadores con experiencia y que aportan un sólido concepto del juego colectivo con rotaciones que dan versatilidad y opciones a su entrenador. Con la única baja confirmada del base canario Cristian Díaz, el resto de jugadores disponibles, incluido el ex melillado a un cesto Edu Gatel. Encuentro que los melillenses quieren ofrecer una buena imagen frente a su público y competir frente a los granadinos, con lo que ya se vieron las caras en pretemporada. Arturo Álvarez contará con todo el equipo. Ya ha llegado un mucama de su concentración con la selección de Canadá. George Germán regresó de Bélgica y Mohamed Barro está recuperado de sus molestias que le impidieron estar en el último partido. Cita que este domingo desde las 12.30 horas ofrece en directo Televisión Melilla a través de playmelilla.es. Muñoz García, Hurtado Almanza y Arreza Quintero dirigirán el partido. Covilán Granada ya es un equipo que el año pasado lo hizo muy bien, eliminando a Coruña y manteniendo el nivel hasta el último partido de Breogán, aspirando a ACB hasta prácticamente los últimos momentos de la temporada. Este año mantienen un bloque muy importante de aquel éxito y si encima unimos a jugadores como Pera Tomás, con muchísima experiencia en ACB, Nian, también que viene del ACB jugando muchos años en Canarias, se convierten en un claro aspirante este año a ascender. Si quitamos por una pena la lesión de Cristian Díaz, donde tenían dos de los mejores bases de la Liga Leboro, Costa es clave ahora mismo para el equipo. Un jugador como Tomás Broble también, que les aporta por fuera, les aporta por dentro, da puntos, da rebotes, asiste, es un jugador total. Jugadores muy peleones, como son Iriarte y Gatell, que aportan lo mismo, puntos y rebotes, y un jugador, que vamos a decir, de Pera Tomás, que aporta en todos los sentidos, es un equipo muy difícil de defender. Es un equipo que son muy grandes en todas las líneas, por lo tanto tienen mucha envergadura y son capaces de colapsar la pintura y llegar a líneas de pase o puntear a medio metro y eso lo hace muy difícil que se pueda romper en el uno contra uno o conseguir ventajas claras. Creo que la cara del partido es creer en nosotros mismos, volver a ver, creo que en los últimos dos partidos ya hemos vuelto a ser un poco lo que queríamos del Melilla-Baloncesto y yo creo que peleando cada balón, ejecutando cada movimiento, podemos estar ahí y podemos dar un susto a Ronaldo. ¡Suscríbete al canal! La Liga Alep no para, ¿no? Lo más importante ha sido ese carácter, esa garra, que era lo que le pedíamos al equipo desde el principio de temporada y sí que la hemos vuelto a recuperar incluso en momentos difíciles en la cancha de un rival muy complicado como es Valladolid. Por tanto, eso nos hace tener esperanza de volver a recuperar esa identidad. Declaraciones del entrenador del Melilla-Baloncesto las vísperas de enfrentarse a Covira en Granada, ese domingo del pabellón Javier Inbroda. Melillenses y Granadinos ya se vieron las caras en pretemporada, ahora se vuelven a enfrentar en Liga. Un escenario diferente, ni nosotros somos el mismo equipo ni ellos son el mismo equipo, ¿no? Ellos han incorporado también a James Ellison, un jugador muy importante, ahora mismo tiene la baja de Christian Díaz. Viene un Lluís Costa MVP a un nivel de forma magnífico, jugadores que están haciendo un grandísimo papel, como Jacobo, como Tomás, como el mismo ex jugador de Melilla, de Dugatell. Yo creo que vamos a encontrarnos un Granada con mucha confianza, que juega muy fluido, muy fácil, que mantiene el estilo de PIN del año pasado y yo creo que tiene muchos ganados. El equipo que está arriba, que es ahora mismo el claro competidor con estudiantes, por tanto, se le ha de más en más exigencia. En la octava jornada de Liga Les Plata, el Enrique Soler visita este sábado al Zamora en Amora. Después del parón causado por la ventana FIBA, los de Javi Nieto, con sed de victoria, lucharán en el pabellón Ángel Nieto la tarde de este sábado. Hasta el momento, el Enrique Soler cuenta con cuatro victorias y tres derrotas, contrario que Zamora, que lleva acumuladas tres victorias y cuatro derrotas, cayendo ante Zornoza en la jornada tres, contra Marbella en la cinco, Cantabria en la seis y la última frente a Urense, por 76 a 52 la pasada jornada, llevando, por tanto, tres derrotas consecutivas. A pesar de ello, no bajan la guardia y tanto la plantilla como cuerpo técnico colegial saldrán a la cancha del Ángel Nieto para darlo todo desde el salto inicial, sabiendo que no será un partido fácil y que los pequeños detalles serán determinantes. El Zamora cuenta con un potente equipo al que se ha incorporado el ex de Melilla Baloncesto de Lep Oro, Bobby Harris. Se trata de un base americano con experiencia en Eva, plata y oro. En el equipo melillense estuvo siete jornadas en las que ayudó con 8,4 puntos, 2,7 rebotes y una asistencia por choque, por lo que será de gran ayuda para el juego exterior del conjunto melillense. Por su parte, Javi Nieto asegura a esta casa que su equipo se encuentra en óptimas condiciones, que intentará llevar el ritmo de partido para así dar la sorpresa y traerse la victoria a casa. La Salle Melilla Baloncesto de Liga Femenina 2 afronta este fin de semana un desplazamiento exigente. Las de Paulino Puerto juegan el sábado a partir de las ocho y media de la tarde ante el Marisco Santón Cortegada. El conjunto portebedrés marcha séptimo con cuatro victorias y cinco derrotas y es un equipo muy anotador que se suele crecer en casa. Las lasarianas vienen de cuajar dos buenos partidos venciendo en la última semana en casa con mucha contundencia a otro conjunto gallego, el Instituto Escompuesta y la Baloncesto Rosalía. Tras la incorporación de Laura Fernández, las melillenses quieren demostrar su mejoría y deben vencer para salir de las últimas plazas, donde están enclavadas con tres victorias y seis derrotas. El club voleibol Melilla juega este fin de semana un importantísimo encuentro ante el voleipalma en Son Mox. Un largo desplazamiento para enfrentarse a un rival directo y pensando además en tener la mejor clasificación posible de cara a los cruces de la fase final de la Copa del Rey. Al final, todos los partidos para nosotros son rivales abatinos, son rivales fuertes y tenemos que intentar seguir sumando. Palma al final, por el nombre, por el respeto que se merece al final, es un equipo que te puede complicar y tiene grandes jugadores en su plantilla. Es cierto que al final están en la parte baja de la tabla, pero es un equipo que tiene jugadores con calidad y que si les sale el día te pueden complicar. Ya vimos este sábado, que a priori estábamos sacando un partido cómodo y bueno, al final en un set que ellos se vuelcan un poco, dos jugadores suyos individualmente te hacen un buen partido y te sacan un set y te pueden complicar al final y meterte en un tire. Más jugando ahí en son mochos, mochos es un campo que se merece mucho respeto y nada, tenemos que seguir jugando. Los gladiadores llegan en un gran estado de forma, han puntuado en todos los encuentros y marchan terceros en la clasificación, pero quieren acabar la primera vuelta lo más arriba posible. Viaja toda la plantilla a Palma, aunque el receptor valenciano Javi Monfort lo hace con molestias tanto abdominales como lumbares y es posible que se le dosifique las rotaciones y que no entre tanto en juego como nos tiene acostumbrados. El balonmano virgen de la victoria afronta uno de los partidos más importantes de su historia en primera estatal. Este domingo a partir de las 12 del mediodía en el Lazaro Fernández se miden al club balonmano Cantera Sur Bahía de Almería. Pablo Torres se estrena en su nueva etapa al frente del conjunto melillista y quiere cuanto antes obtener buenos resultados. Es importantísimo comenzar esta nueva andadura con una victoria que nos dé confianza sobre todo a los jugadores y poder afrontar contra el último clasificado, aunque no hay mucha diferencia entre los últimos clasificados, pero jugamos contra el último clasificado el miércoles. Pero bueno, pasito a paso, primero el partido del domingo, concentrarnos, motivarnos e intentar tener un buen resultado. Para revertir la mala situación deportiva es esencial vencer en los partidos de casa. Tras el de este domingo, el miércoles, los del Virgen de la Victoria tienen otra cita en casa ante el colista y quieren y deben vencer en ambos encuentros. La clave en los dos casos estará en la motivación y la concentración, así como la mejor en ataque. Así se encuentra la clasificación en lo que llevamos de temporada en el fútbol sala de segunda B. Melistar se encuentra en la zona de salvación con 12 puntos y un partido menos. Ha ganado cuatro y perdido seis y este fin de semana viaja hasta la localidad sevillana de Dos Hermanas para enfrentarse al Nazareno, situado en el puesto 14 con tres partidos ganados y ocho perdidos. Sí, Nazareno es un equipo que está ahora mismo en puestos de descenso, únicamente llevamos tres puntos más que ellos con ese partido menos que tenemos. Y bueno, para ambos creo que es una situación caótica, es verdad que ninguno de los dos pensamos a esta altura estar con los puntos que tenemos. Con la familia al completo y posiblemente el debut de su último fichaje, el argentino Nico Rolon, el Melistar irá a Sevilla a traerse los tres puntos. No sabemos el Nazareno que nos vamos a encontrar porque es verdad que han alternado diferentes situaciones de defensa y bueno, nosotros intentaremos trabajar sobre tonos y nos se meten un poco por detrás de la media pista, que cierren un poco los espacios para tener posibilidades de contra y a partir de ahí, bueno, trabajaremos y seguiremos insistiendo en lo que siempre nos ha dado juego, en lo que nos ha dado puntos y seguir insistiendo en la finalización que poco a poco creo que el equipo está haciendo más goles y luego, bueno, pues tener ese cambio de dinámica que nos haga ya ir mirando hacia arriba. Este sábado vuelve la Liga Futsal en el pabellón Francisco de Dios Jiménez a las 6 de la tarde. Importantísimo partido el que este sábado a partir de las 5 y media juega el Torreblanca ante el Envial y Aurense. Las gallegas están empatadas con las meliñeses a puntos en la mitad baja de la tabla, aunque ambos equipos aspiran a estar más arriba. Son dos equipos parejos con plantillas amplias y compensadas que no han hecho efectivo hasta ahora todo el potencial que atesoran. Una victoria para las de Maca podría auparlas hasta puestos cercanos a la fase de ascenso, pero sin embargo una derrota podría mandar al descenso a las meliñeses. Es un equipo muy bien dotado técnicamente, es un equipo que si bien es cierto que empezó algo irregular, pero desde primera hora es un equipo que se presenta como una de las alternativas a los dos grandes, o al menos de esa clase media que hay en la Liga, uno de los equipos potentes. Sabemos que en su pista son un equipo muy complicado de ganar, pero bueno, la hemos estado estudiando, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos cuál es el camino que hay que seguir y esperemos anular sus virtudes y que se vea ese Torreblanca que se está viendo últimamente, donde un equipo que intenta presionar en toda cancha, que intenta robar, que intenta llevar la iniciativa del juego, aunque como digo, no será fácil porque haya un equipo con jugadoras importantes, con una jugadora internacional y con un buen trato de balón en general. Maca va a poder contar con todas las jugadoras a excepción de la portera Patri, que sigue con molestias en un codo, y Julia, que aunque ya está recuperada de su lesión, la falta de ritmo de competición ha hecho que el cuerpo técnico prefiera que viaje con el filial para que vaya adquiriendo minutos y confianza. El filial del Torreblanca se enfrenta al Cajasur Córdoba este sábado a partir de las 5 de la tarde en Tierras Andaluzas. Las de Andrés Castillo quieren continuar con su marcha triunfal por la segunda femenina, ya que un buen resultado en Córdoba podría auparlas al liderato que igualmente se lo jugarán en el próximo encuentro ante Alcantarilla. Hemos trabajado bastante fuerte, la jugadora ayer hicieron un esfuerzo brutal, están muy preparadas mentalmente y físicamente para el partido del sábado, sabemos lo que nos vamos a encontrar, un equipo con mucha experiencia, un equipo como jugadoras como Soho que tienen mucho talento, mucha calidad, mucha experiencia, y nosotros tenemos muy claro que los viajes pues ya sabemos lo que nos afecta, entonces ya vamos muy concienciados en lo que tenemos que hacer, las pautas, todo súper ordenado y esperamos que demos otra alegría más. El Torreblanca B viaja con todo, aunque no podrá contar con las argentinas Peque y Vicky convocadas por Maca. Dispondrá de Julia, jugadora del primer equipo, que va a coger rodaje estas semanas con el segunda, tras su larga lesión. Jornada undécima del grupo quinto de división de honor juvenil de Fútbol Sala, con dos compromisos importantes para nuestros equipos en la categoría. Así, la Peña Barzolista rinde visita este viernes al campo de la Unión África Zuti, compromiso en el que los clubes agrogranas tienen una buena oportunidad para poner tierra de por medio con la zona de descenso del grupo, puesto que los ceutíes están en los puestos de pérdida de categoría. Para este encuentro vuelve la convocatoria Eric, pero seguirá siendo baja Neville Danou. Por su parte, la Peñarra Madrid juega como local este fin de semana, lo hará este sábado de las 5 de la tarde en el pabellón Lazaro Fernández. Se miden a la Asociación Deportiva Gamarra, sobre el papel un rival ante el que están obligados a puntuar para no complicar su situación en la clasificación, actualmente con un punto de ventaja sobre los equipos que están en el defenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!